Los hechos se presentaron cerca de las 6 de la tarde del domingo en la comunidad de Bajdambú, en el distrito de Daniel Flores, aquí en Pérez Celedón. Por razones que se investigan, un hombre de 41 años, de apellido Méndez, fue abordado por un sujeto cuando transitaba por la vía pública. Anoche recibimos una llamada al número de emergencias, 50 00 99 11, de que había un masculino que fue víctima de apuñalamiento. Al principio me dijeron que fue en el estómago, donde tenía la herida. Ya posteriormente me dijeron que fue en la cara. Fue una herida muy grande, muy profunda y mucha pérdida de sangre también. Aparte, la mandíbula más o menos arriba, está así, una herida muy grande, abajo del pómulo. Méndez fue atacado con arma blanca, sufriendo una herida cerca del pómulo, por lo que tuvo que ser trasladado al centro médico para su atención. El caso permanece en investigación por parte de OIJ. El caso permanece en investigación por parte de OIJ. La Lucia venteste. West